En Jeremías 20, versículo 14, versículo 18, dice así. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nueva a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse a ti mucho, y sea de tal hombre como la ciudad, que solo que va, y no sea arrepentido, oiga el grito de mañana y vota a mi herida, porque no me mató en el vientre. Bueno, sería así, sería, pero en sí sería así, sería, sería, ¿por qué no me mató en el vientre? Mi madre me hubiera sido mi sepulcro, mi su vientre embarazado para siempre, ¿para qué salir del vientre? ¿para qué ver trabajo y dolor? Que mi vida se entregase en la cena. Seremías, tío, ¿no? O sea, me mostró la cosa que él padeció. Si no me llegó conmigo, no quiero, no me acuerdo bien, no me acuerdo, no estoy asociado, pero no sé si también hay que ser de la mujer, no sé, no me acuerdo bien, se me está dentro del profeta, ¿no? Pero vemos que lo que él dijo, ¿no? O sea, ¿cómo fue el profeta de Dios, escuchando la palabra de Dios, caer en un estado así, ¿no? Pero vos te pones a estudiar mucho de los profetas, no estaban detenidos, vamos, porque no tengo el auto este, viste con los predicadores, no, que Dios te va a merecer, no, ¿sabés por qué? Porque veían su pueblo a sufrir, los enemigos los asolaban, y estaban asediados continuamente, lo vivían por una causa justa, no venían por sufrimiento, porque ellos, porque aquellos, hay, ellos, porque ellos venían, y a veces sufrían, bueno, porque ellos, también, porque su propio espejado, no los separaban, no los asesinaban, no los necesitarían, no los necesitarían, no los necesitarían, pero venían por esas causas, no por otras expresiones, ¿no? Como decía el principio, muchas veces nos animamos, incluso a mí me ha pasado, yo caí en depresión cuando me comparo, ¿no? con otros, con otros misterios, y veo que han progresado, y, en el sentido, pero no para mal, sino para bien, en el sentido, no digo, ay, no digo, usted ha sentido, oye, digo en el sentido, ¿por qué Dios no lo ha sentido acá? A veces digo, muchachos, bueno, es hora de, encerrar esto, de irnos acá, empezar a otro lado, y, por eso a veces me pongo a pensar, ¿no? Hay un texto que decía en Mateo XX, en uno al distrito, donde, ¿te acordás? Que vosotros estábamos hablando, que decía que se comparaban, lo que había entrado primero, lo que había entrado en el último, y, ¿se comparaban? ¿Cómo es posible? Una parábola del sembrado. Esto es Mateo XXIII, es Mateo XX, donde están las riñas, ¿te acordás? Y, dice, no importa, en la parábola del mundo, se están comparando, ¿no? Y por qué aquello, y por qué esto, y todo eso ha creado, a veces, el tamaño de bajar los brazos, ¿no? Y, por eso, lo que quería hablar, pero no puedo decir que hay una película más para acá, o sea, la subimos, por subir, o sea, pero, por eso, para que este año que va a empezar, que lleva un año, ¿no?, que podamos tomar conciencia, y tomar, ¿no?, que, qué ha pasado, y aprendemos, y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, o sea, qué, cómo podemos seguir, o sea, adelante, ¿no? Sabemos que ha tardado mucho más, ¿no? Una de las cosas que nos puede caer, o sea, en lo que dice la depresión, o sea, nosotros, o sea, por lo menos, es el momento que vamos a tocar las causas, o sea, del remedio, de cómo solucionar esto, no solamente tocar, a veces aquellos que tocan en la consejería bíblica, o dicen, no, la santidad, la santidad, la santidad, la santidad, y nunca se muestran cómo, o sea, cómo, bueno, cómo lo logramos, o sea, está todo bueno, pero, 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 ¿cómo es la solución? No, muchas veces no, 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 no se busca, ¿no?, o sea, no se da una solución, incluso muchos no saben cómo hacerlo, ¿no?, o sea, cómo, cómo, cómo encarar esto. Muchos buscan el camino de la psicología, de la psicología, nosotros predicamos a Cristo, el Cristo especificado, pero, eh, Cristo venció en la muerte, no sé cómo podemos hacer para, para superar esto, ¿no?, ¿cómo puedo hacer yo también para superar esto? Una de las cosas, no sé si hay pecados, todos pecados, o sea, yo peco, una de las cosas de eso, la atención, es, eh, es preocuparse y la sanación. Eh, si vemos también ahí en, en Salmos 69, 7, 42, que es como decía, Salmos 69, versículo, como él quita decirle del 30 en adelante, dice, lavaré yo en nombre de Dios con cántico, no, saldaré con alabanza, y agradará a Jehová, más que el salchiquito de hoy, o que el cerro que tiene puernos y pesuñas, lo verán a oprimir y se gozará, buscar a la acción y vivirá en nuestro corazón, porque Jehová hoya a los misteriosos y menestrellas a los prisioneros, alabando a la tierra, los malos y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Jehová, y reivindicará la ciudad de Jehová, y entrarán allí, y porterán y decir, la descendencia de su siervo, la heredad, y los que aman su nombre, y entrarán en ella. Fijate como, ese empieza a concentrar en lo último, en Jehová, ya deja de pensar en él, a ver si no nos concentramos nosotros, y no pensando en nuestras cosas, pero cuando ya empezamos a cantarle, la digo, no sé si te pasa a vos, a veces están las hijas cantando, y cuál es como que te olvidás, porque empezás a centrarse en Dios, no sé si es como dice la profesión de buen ministro, cuál es el principal del hombre, es alabar a él, y votar de él para siempre, y eso, estamos para eso, que hemos hecho creados, cuando nos encendramos en nosotros, cuando empezamos, y que eso es un pecado, Cristo mismo dijo, no panéis por nada, y cuando estamos tapanándonos, preocupándonos por las cosas, por más que para que fueran, no estamos confiando en Dios, y ellos lo reconocen que ha caído, eso, y fíjense que hay un zapato de Mateo, que dice una panada, y Mateo era a Filipenses 4, versículo 6 y 7, Filipenses 4, 6 y 7, Filipenses 4, 6 y 7, para ver una de las, en la actualización, para poder, Filipenses 4, versículo 6 y 7, si queréis leerlo, y yo después, por nada, se caen anjos, sino, que han conocido, vuestras bendiciones, y elante de Dios, en todo el asilo de ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que se repasa todo el tenimiento, o guardar a vuestros corazones. Necesitamos, vamos a terminar con eso, pero antes, me gustaría tocar, algo sobre eso, ¿no? Sobre alto, sobre otro, sobre otra, cerramos con esto, pero, otra de las cosas, que nos podemos llevar a preocupar, y a ganar, es por el futuro, a veces nos preocupamos, porque, ¿qué va a suceder? ¿o qué pasaría, si no se ponen el caso, de no tuviera Daniel? ¿qué va a ser en mi vida? ¿o qué pasaría, si no tuviera ese trabajo? ¿o qué pasaría, si ahí viene una, una preocupación, un afán, ¿qué? centrarnos en el futuro, ¿en qué va a suceder? Otra vez volvemos a pecar de nuevo, ¿en qué? El no confiar en saber, en la providencia de él, en que es soberano, ¿no? Y caemos de nuevo continuamente, continuamente, estamos así, ¿no? Segunda de Timoteo 1.7, le parece que Pablo le dijo, de querer uno de los espíritus de cobardía, si nada menos propio, ¿no? Y quizás, Timoteo estaba preocupado, quizás, trataría de como comentar, porque eran jóvenes de iglesia, los falsos predicadores, como ha pasado acá, en cuanto ya estábamos predicando, por todos estos pastores que están acá, ¿no? Y eso ha tenido gran tristeza, porque hablándole, mostrándole lo que es la textura, ellos estaban con los cárceles, con la chacuera demonio, la verdad en lengua, y todas las cosas que hacían, no escuchaban, ¿no? Como Timoteo no pasó lo mismo, ¿no? Traer así, caer dos años ya, queriendo bajar los brazos, como esté cansado, ¿no? Y... por eso, a ver si trae, ya podemos hablar de las cosas que puede traer la depresión, y ese sexto lo vamos a analizar, para descargarlo, porque es, pero antes que me tirara, a encarar, no sé, en contra, sé que muchas están a favor, ¿no? de la psicología cristiana, no han podido a una palienda, ¿no? que van ahí, porque son, que es un sero cristiano, pero la escritura es otra cosa, en Isaías, ¿no? dice que, en Cristo, dice, son virales consejeros, es el que debemos de ir, a su palabra, él nos va a aconsejar, ¿qué conoció la mente de Dios? dice la escritura, y le pregunta, nadie, no me quiere conocer, pero no me está muerto, un delito y pecado, ¿qué puede hacer? O sea, un hombre, o alguien, o sea, ¿cómo puede solucionar a alguien, los problemas de otra persona? ¿no? ya ves que psicólogos dicen, no, la depresión viene conmigo, no, no es un problema que se da, eso mata, ni bajar para allá, pero ¿cómo puede solucionar el mal que está en el alma de la persona, en el espíritu? No, no, no se puede solucionar, algo que está adentro, si vos solucionás que no hay algún lado, pues no podés, porque Dios es exterior, la raíz que está adentro, el mal está adentro, desde adentro vienen, las cosas malas, que es como el mal posible, ¿no? Cristo. Entonces, la solución debe ser interna, para que por fuera, después podamos florecer, ¿no? A ver, algunos psicólogos, algunos de la apuesta, dicen que no se preocupen de nada, que no piensen en esto, pero esas cosas, de verdad, no sirven para nada, incluso traen, vendría a ser lo que, dentro del psicoanálisis, sería como, lo que se llama la reflexión, cuando yo reprimo un pensamiento, solamente estoy reprimiendo, cerrándome la puerta, porque solamente eso se está reprimiendo, y puede ser como un globo, y explota después, o sea, o así, lo reprimo, se hincha, se hincha, y explota, quizá, puede explotar, de un pecado más grande después, porque lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, y como, se aguanta, se aguanta, se aguanta el pecado, y dice, un momento, te hace boom, debemos encontrar la salida, después, ¿qué viene? Vamos a ver lo que dijo Pablo, para solucionar, en Filipenses 4, 6, 7, como le dice, fíjate que dice así, que por nada, se ve afanoso, o sea, preocupados ya en de maquia, ¿no? O sea, si no, que sean desconocidas, nuestras peticiones, delante de Dios, en toda la oración, luego, con la oración de gracia, si es que todo lo que está viviendo, un consejo acá, que dice, que por nada, estemos afanosos, ¿no? O sea, y cuál es la solución, dice que es la oración, y está, la cosa, a veces dice, pero hermano, pero cuántas veces yo voy a orar, y sigue, sigue, sigue el problema, y vuelvo a orar, y Pablo sigue diciendo, que toda la oración, y el fruto está diciendo, bueno, ya en ruido, con la oración de gracia, y por nada, orar, ya quería hablar, porque en la oración, ya están pidiendo de ella, llorando directamente, no como llorando, si no les interesa, y es lo que dice Pablo, Pablo mismo podría decir, bueno, no se fue, aquellos que conocen la segunda de Corintia, o 12, pueden saber lo que le pasaba a Pablo, tres veces se robó y pidió, y Dios decidió, te vas a ir a mi casa, y Dios no le sacó a mi, o no le sacó la convicción, por la guijón, dice ahí, Dios no quiso, y a veces no viene a decirle la cosa, porque eres soberano, cuántas veces Dios permitió a Josué, que las cosas pasaran, para que después el pueblo fuera, fuera bendecido, Dios te permitió, Dios permitió que Dios muriera en la cruz, ¿cómo es posible? es que Dios no tenía otra solución, Dios para hacer eso, o sea, demandar a su hijo a más, y Dios quiso hacer eso, y, y estas son palabras a mí que me alientan, sí, de, para, para seguir adelante, yo creo que era más una, algo para acá, para seguir adelante, ¿no? que nosotros mismos, por fin, pero, a veces Dios permite todo, y no entendemos, y por eso, cuando empezó el video, yo grabé todo lo que había, en el bar, lo que había, más o menos alrededor, hay más por allá, ¿no? pero para que vean que hace, llevamos dos, dos, casi dos años, o sea, imágenes viendo acá, pero desde que se han, o sea, dos años, de año y cinco, ¿no? y, y eso es lo que hay, ahora es lo que está viendo el video, ¿no? eso es lo que hay acá, es lo que usted ve, muchas veces, bueno, nosotros estamos a otro lado, eso es lo que, acá hay droga, la traemos, tenemos un chico en la esquina, del chico en el pecho, pasaron a otro, un supermercado chino, también, entrado, y los, le traemos un chico, porque no le pagaron, para, para, para la mafia de ahí, y, está costivamente, está la droga, y corre, todo lo que, lo que es, o sea, la mala vida, y no es, como predicar, la bebida, porque está en el centro, o sea, bueno, donde todo está todo bien, y, tenemos, no tenemos ni cánter, con nosotros, o sea, ni ni nada, que tenemos, no tenemos, tenemos a veces las cosas, que lo hacemos para Cristo, o sea, puede ser muchas veces, que están viendo ustedes los videos, que entiendan, que saben, no, no, te ven mal, te gustan, no, no tenemos, pero ahora tenemos, y no hay, no lo estamos pidiendo, nunca pedimos nada, nosotros, todos lo estamos agradecidos, y todo lo que hacemos, en aquello que no estaba siguiendo, durante este tiempo, no sé, de verdad que, mira, yo desde miro, miro, veo que, veo, sí, no sé, pero lo que uno, yo lo que mire, veo que hay uno mirando, dos, llegó de la pena, o sea, por ahí, y bueno, pero, esto es lo que estamos haciendo acá, y, que estoy nobrando por esta, por esta iglesia acá, porque, muchas armas están perdidas, y quería cerrar con esto, ¿no?, de, que estoy nobrando por esta iglesia, y esto lo que diría compartir con vos, ¿no?, que llega hasta este momento, y con este mala noche, que podamos estar agrediendo esto, a pesar de que no hay ciertas personas, y agradecerle, por sobre todo, que Cristo hubiera morir por nuestro pecado, y, y eso es lo que me da, ¿no?, o sea, gracias, gracias a ti, en el nombre de Cristo, y en el nombre de Dios, amén.